Entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie, antes la imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios mi parte, antes la muerte, que ser infiel. 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 Son más de lo que puedes contar, como la arena en el mar, más de lo que podrás imaginar. Y están allí, hoy se cruzaron justo frente a ti. Te saludaron y te vieron ir, apresurado como siempre vas. Tal vez tú eras esa luz, en medio de la oscuridad. Tal vez tú eras el consuelo, que anhelaban escuchar. Pero pasaste en medio de ellos sin mirar atrás. Pero tú ibas tan apresurado a algún lugar. Son más de los que puedes recordar, más de los que podrás llorar, si los pudieras ver una vez más. Son muchos más, porque algunos ya no los verás. Los que en la muerte descansando están, los que han perdido su oportunidad. Tal vez tú eras esa luz, en medio de la oscuridad. Tal vez tú eras el consuelo, que anhelaban escuchar. Pero tú ibas tan apresurado a algún lugar. Y tú eras esa última oportunidad. Tú eres la luz, la luz del mundo, que alumbrará a todos los hombres con la gloria de Jesús. Tú eres la luz, tú eres la luz en esta tierra. Y mis palabras al mundo enseñarán. Quizás no es el momento ni el mejor lugar. Pero tal vez es la oportunidad de compartir a otros la verdad. De simple barro hiciste al hombre, tu misma imagen formaste en él. De las cenizas, de los escombros, un nuevo hombre harás nacer. Vas construyendo, pasando vida, dentro del viento creas un ser. El hombre siembra, después se olvida, mas tú la espiga harás nacer. Tú haces nuevas todas las cosas. Haces desiertos reverdecer. Y nueva vida del año rota. Tú das un nuevo amanecer. Las hojas caen, la flor marchita. La vida acaba, la luz se va. Pero si el grano se cae y muere, el mucho fruto producirá. Tú haces nuevas todas las cosas. Tú haces nuevas todas las cosas. Haces desiertos reverdecer. Y nueva vida del alma rota. Tú das un nuevo amanecer. Dios de milagro. Muy bienvenidos, mis queridos hermanos. Nuevamente a un estudio más. En este día de martes. Donde continuaremos con la serie de la gran controversia entre Cristo y Satanás. El día de hoy estaremos analizando el tema que lleva por nombre. El resultado de la cruz. ¿Qué resultado nos trajo la muerte de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo? ¿Hacia dónde nos hace mirar y hacia dónde nos hace meditar este gran sacrificio que hizo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿Qué promesas y esperanza nos da el contemplar y meditar este gran amor que el Señor Jesús tiene por sus hijos? A tal grado de despojarse a sí mismo. Dejar su trono. Como nos lo dice el libro de Filipenses capítulo 2. Despojándose y haciéndose siervo. Eso es lo que trataremos de meditar en esta noche. Y trataremos de hacerte la invitación para que te quedes a escuchar este hermoso tema. Y que al finalizar le demos gracias a Dios por este gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Como lo dice este lindo y hermoso canto que a continuación escucharemos e inmediatamente después iniciaremos con nuestro tema. Música Música Yo no quiero tanta alegría para olvidarme de tu amor. No quiero tanta melancolía para negarte por salvador. No quiero menos, no quiero más, sino que sea tu voluntad. Dame lo justo, no me des más, y que sea tu voluntad. Dame la fuerza del día a día, y en nuestra mesa danos tu pan. Música 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 Llena mi vida de tus bondades, y en las pruebas danos tu paz. Dame esperanza cada mañana, que cada día tenga su afán. No quiero menos, no quiero menos, no quiero menos, no quiero menos. No quiero menos, no quiero menos. Pues para iniciar nuestro estudio de esta noche, nos voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración, y que sea Él quien nos dirija a través del estudio de su palabra. Música Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, creador del cielo y de la tierra, estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos para escuchar y estudiar tu palabra. Música En esta noche, Señor, queremos pedirte nuevamente que nos hables a través de tus sagradas escrituras, que nos hables por medio de tu Espíritu Santo, y que al finalizar, Señor, meditemos en ese gran sacrificio que hiciste por nosotros en la Cruz del Calvario. Música Gracias, Señor, porque sin merecerlo, te dignaste a venir a esta tierra, ofrecer tu vida en rescate por el pecador, y no solamente eso, mi Dios, sino que también decidiste demostrarnos cuál es el verdadero carácter del Dios Altísimo. Música Gracias, Padre, porque en tu misericordia, al igual que tu Hijo, decidiste darlo en sacrificio por el rescate de toda la raza humana, que decidiera voluntariamente aceptarlo como el único Salvador, el único mediador entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo. Por eso, Señor, te ruego y te suplico, que nos acompañes, que nos dirijas, y que al finalizar, mi Dios, tu nombre sea engrandecido y enaltecido. Pues te lo pedimos y te lo suplicamos, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador, Jesucristo. Amén. Música Pues nuevamente, mis queridos hermanos, tengan cada uno de ustedes una cordial y calurosa bienvenida. Continuaremos con la serie que hemos estado tratando acerca de la gran controversia entre Cristo y Satanás. En nuestro estudio anterior, nos quedamos en cómo los seres de otros mundos estaban observando esta gran controversia. Y para comenzar nuestro tema en esta noche, comenzaremos con esta pregunta, que es la base principal para comprender la gran controversia entre Cristo y Satanás. Como ustedes pueden mirar en su pantalla, dice esta pregunta, ¿Cuál es el verdadero propósito del plan de redención? Y para contestar esta pregunta, nos vamos a dirigir a patriarcas y profetas en la página 49. Y miraremos nosotros que en esta página, encontraremos el verdadero significado del plan de redención. Dice esta cita, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar a el hombre. Ya de entrada, la cita nos está diciendo que el plan de redención no está centrado únicamente en la salvación del hombre, sino que tiene un propósito más profundo que ese. Y la cita continúa diciendo, Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo, podemos mirar nosotros entonces que Cristo no ha venido a la tierra con este único propósito. Y sigue diciendo la cita, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada. Podemos mirar entonces otro segundo pensamiento, que el propósito de la redención no es solamente enseñarnos la obediencia a la santa ley de Dios. Y ahora nos va a dar el resultado de la pregunta que nos hicimos, ¿cuál es el verdadero propósito del plan de redención? Y ahora viene la respuesta y dice la cita, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo. ¿Cuál es ese propósito? Y aquí dice la cita, Vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Ese es el propósito más amplio del verdadero plan de redención. Cuando inició el gran conflicto entre Cristo y Satanás, lo que quedó en la mente del universo es la duda de cómo es el carácter de Dios. Debido a ese pensamiento que sembró Satanás en los seres celestiales, estaba en juego el carácter de el Dios eterno. Por eso se inició la gran controversia y sigue diciendo la cita. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, Así como sobre el hombre se refirió el Salvador, cuando poco antes de su crucifixión dijo, Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esta cita bíblica la encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 12 y el versículo 31. Sigue diciendo la cita. 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 en el libro de Job en el capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 6 Job capítulo 1 y el versículo 6 para que podamos comprender cómo Satanás estaba acusando a Dios de que su carácter no es justo y cómo es que él se presentaba delante de Dios acusando ese carácter miren lo que dice Job capítulo 1 y el versículo 6 y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová a Satanás de dónde vienes y respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella podemos comprender entonces nosotros que la Biblia nos dice que Satanás tenía acceso a el cielo y vamos a mirar nosotros que cuando él tenía ese acceso al cielo como leímos en la cita encontraremos que en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 miraremos que lo que él hacía era ir y juzgar a los hijos de Dios en Apocalipsis capítulo 12 leeremos en los versículos 10 y 12 Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 y el versículo 12 la palabra de Dios dice y oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche como podemos mirar nos damos cuenta que en ese acceso que Satanás tenía al cielo él se dedicaba a acusar a los hermanos a acusar a los ángeles y también a denigrar el carácter de Dios sin embargo en la cruz del calvario cuando Cristo declaró estas palabras consumado es se nos enseña a través del espíritu de profecía que estas palabras fueron dirigidas a Dios el padre y cuando esas palabras llegaron hasta el cielo en el versículo 12 sale esta expresión por lo cual alegraos cielos y como miramos en nuestro tema anterior porque es que el cielo se alegraba y miramos que el cielo se alegraba porque le fueron quitadas le fueron cortadas el acceso a Satanás para entrar en el cielo quien le quitó ese derecho a Satanás fue nuestro señor Jesucristo por medio de esa victoria que él obtuvo en la cruz del calvario por eso sigue diciendo la cita por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira sabiendo que le queda poco tiempo podemos mirar entonces nosotros que el diablo anda con grande ira y uno de los temas que al diablo le molesta es que se le recuerde y que se predique el evangelio de la victoria de Cristo en la cruz del calvario y cuando nuestro señor Jesucristo estaba ahí crucificado debemos de analizar y preguntarnos qué significado tuvo la muerte de nuestro señor Jesucristo sobre los seres no caídos como es que ellos estaban contemplando y mirando esa muerte de el hijo de Dios para eso los voy a invitar a que miremos en el deseado de todas las gentes en la página 706 dice la mensajera del señor el clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído y miren como esta cita nos va a dar a entender que la redención por medio del hijo de Dios no solamente alcanza a los hombres sino también a los seres celestiales porque Satanás como hemos mirado día y noche se presentaba delante de Dios para acusar a los hijos de Dios para acusar el mismo gobierno de Dios el mismo carácter de Dios y como miramos en el tema anterior también para tentar a los ángeles que nunca pecaron por eso la cita dice la gran obra de redención se realizó tanto para ellos como para nosotros que tremendo significado tiene esta cita porque por mucho tiempo hemos creído que el plan de redención solamente es para los hombres para la raza caída sin embargo en esta cita podemos comprender que la gran obra de redención se realizó tanto para ellos es decir para los ángeles y los mundos que no cayeron y para nosotros esta cita nos va a abrir todavía más el entendimiento para comprender el libro de apocalipsis porque en el libro de apocalipsis nosotros miraremos en ciertas ocasiones que los ángeles cantan los ángeles cantan como los seres caídos y restaurados ese cántico de victoria por la redención que trajo el hijo de Dios yo siempre me hacía esa pregunta porque los ángeles cantan como que si ellos fueran redimidos y ahora comprendo un poco mejor que la gran obra de redención se realizó tanto para ellos como para nosotros por eso cuando Jesús ascendió al cielo y lo estaba esperando su padre también lo estaban esperando los querubines los seres de otros mundos los ángeles los redimidos y todos cantaban a una sola voz qué gran victoria trajo Cristo para todo el universo y vindicar el carácter de nuestro gran Dios eterno por eso miren lo que sigue diciendo la cita ellos es decir los ángeles y los mundos que no cayeron dice ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo yo digo a eso amén porque así como Cristo venció en la cruz del calvario la biblia nos va a decir en apocalipsis en el capítulo 12 y el versículo 11 esta declaración formidable donde dice y ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte por eso cuando seguimos analizando la cita del deseado de todas las gentes nos va a decir hasta la muerte de Cristo el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído fíjense que durante todo ese tiempo de la gran controversia desde que comenzó allá en el cielo fue expulsado del cielo hasta la cruz los ángeles y los seres de otros mundos no comprendían claramente el carácter de Satanás no conocían lo que realmente había dentro de Satanás sino que en la cruz del calvario fue cuando Satanás reveló todo lo que él traía adentro en contra de Cristo sacó sus sentimientos que él cargaba hacia Cristo y hacia Dios y como seguiremos mirando miraremos cómo es que los seres de otros mundos todo el universo estaba mirando esa gran batalla en la cruz del calvario sigue diciendo la cita el gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión ahora miramos que los ángeles no habían comprendido claramente miren qué más y cómo más estaban observando los ángeles esta gran controversia entre Cristo y Satanás cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana todos estaban interesados en seguirlo mientras recorría paso a paso su sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el calvario y luego sigue diciendo la cita de patriarcas y profetas página 50 el cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era investigado por Satanás presenció la obra de dos poderes contrarios Satanás arrojando constantemente tinieblas angustias sufrimientos sobre la raza humana y Cristo oponiéndose le observó es decir el cielo el universo la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía con más ardor cuando Cristo exclamó en la cruz en su expirante agonía consumado es un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo finalmente se había decidido la gran contienda que tanto había durado en este mundo y Cristo era el vencedor su muerte había contestado la pregunta de si el padre y el hijo tenían suficiente amor hacia el hombre para obrar con tal abnegación y espíritu de sacrificio Satanás había revelado su verdadero carácter de mentiroso y asesino se vio que si se le hubiera permitido dominar a los habitantes del cielo habría manifestado el mismo espíritu con el cual había gobernado a los hijos de los hombres que estuvieron bajo su potestad como con una sola voz el universo leal se unió para ensalzar la administración divina podemos mirar nosotros entonces que todo el cielo miró el verdadero carácter de Satanás y todo el universo quedó desintoxicado quedó completamente convencido de el carácter de Satanás que la semilla de la rebelión estaba todavía dentro de él que más se reveló dice si se hubiera podido cambiar la ley el hombre habría sido salvado sin necesidad del sacrificio de Cristo pero el hecho de que fuera necesario que Cristo diera su vida por la raza caída prueba que la ley de Dios no exonera al pecador de sus demandas está demostrado que la paga del pecado es la muerte cuando murió Cristo quedó asegurada la destrucción de Satanás pero si la ley hubiera sido abolida en la cruz como muchos aseveran entonces el amado hijo de Dios hubiera sufrido la agonía y la muerte nada más que para dar a Satanás lo que pedía entonces el príncipe del mal habría triunfado y sus acusaciones contra el gobierno divino hubieran quedado probadas pero el mismo hecho de que Cristo sufrió la pena de la transgresión del hombre es para todos los seres creados un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable que Dios es justo misericordioso y abnegado y que la justicia y la misericordia más infinitas se entrelazan en la administración de su gobierno podemos mirar entonces que la muerte en la cruz hasta el actual momento para todos aquellos que creen que la ley de Dios fue clavada en la cruz les podríamos contestar en la actualidad existe el pecado y ellos nos contestarían que el pecado existe la siguiente pregunta que le haríamos es porque el pecador necesita un salvador les contestaríamos porque ha transgredido la ley de Dios eso nos lleva a la siguiente conclusión de que la ley de Dios aún sigue vigente porque la transgresión de la ley nos tiene que llevar a buscar a un salvador en la cruz que pague nuestros pecados si la ley de Dios hubiera sido clavada en la cruz en la actualidad para este tiempo del 2020 no tendríamos necesidad de un salvador porque no habría algo que definiera que es pecado y al no haber pecado no hay necesidad de un salvador por eso enseñamos que todo el mundo necesita un salvador porque se ha transgredido la ley de Dios y a menos que aceptemos a este salvador para que nosotros no paguemos la transgresión de la ley y aceptemos el sacrificio de Cristo en favor de nosotros nos demuestra que esa ley está vigente por eso mira lo que sigue diciendo la cita hablando acerca de cómo el universo contempló esta gran controversia dice la cita todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos todo el cielo estaba contemplando todo lo que Satanás y sus demonios le estaban haciendo a nuestro querido y amado salvador el cielo estaba asombrado de todo lo que Satanás tenía dentro de él y cómo lo estaba manifestando a través de sus actos y acciones sigue diciendo la cita cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos padre perdónalos porque no saben lo que hacen sin embargo allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios uniéndose para destruir la vida de su hijo unigénito y miren cómo termina esta cita de el deseado de todas las gentes qué espectáculo para el universo celestial qué gran cita ahora vamos a mirar que una vez que Cristo que una vez que Cristo depositó su vida en rescate por sus hijos y para vindicar el carácter de nuestro Dios dice la Biblia que Cristo no quedó encerrado en la tumba todos nosotros sabemos todos nosotros sabemos y la Biblia lo declara que Cristo murió un catorce reposó del mes hebreo un catorce de aviv y reposó el quince y resucitó el dieciséis de ese mismo mes el domingo por la mañana muy de mañana como lo declaran los evangelios Cristo resucitó y vamos a mirar que la Biblia nos va a decir en las sagradas escrituras en el evangelio de Lucas y miraremos la palabra de Dios en el capítulo 24 del evangelio de Lucas y leeremos el versículo 1 y la Biblia dice y el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús y aconteció que estando ellas perplejas de esto y aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandeciente si nosotros seguimos avanzando ahora entraremos en esta segunda etapa de nuestro estudio y miraremos ahora la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo en esta parte de este estudio en el estudio que un servidor hizo me encontré con este librito que se llama En memoria de la señora Ellen G. White y en este librito hubo un pionero que lleva por nombre Stephen Haskell este pionero en este funeral de la mensajera del Señor da un sermón y nos habla de este evento de Lucas capítulo 24 y el versículo 1 porque se los traigo en este tema porque es un sermón muy hermoso que nos habla de esa victoria que tuvo Cristo en la cruz y como los que acepten al Señor Jesús como su Salvador también obtendrán victoria y que la misma promesa que el Padre le hizo al Hijo ahora el Hijo nos hace esa promesa a nosotros y miren que en este sermón del Pastor Haskell él empieza su tema con la resurrección de Cristo una esperanza para nosotros y en este tema el hermano Haskell nos lleva a el libro de Salmos el 116 y el versículo 15 Salmos 116 y el versículo 15 porque este mismo versículo fue aplicado para nuestro Señor Jesús y de igual manera es aplicado para los hijos de Dios que así como Cristo murió y resucitó es decir salió victorioso de la muerte así también los que mueran en Cristo Jesús saldrán victoriosos por medio del sacrificio del Cordero de Dios a vida eterna por eso miren lo que dice el Salmo 116 y el versículo 15 dice la palabra de Dios estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos que hermosas palabras para aquellos que van a descansar en Cristo Jesús y el pastor Stephen Haskell comienza su tema con este versículo y miren como él empieza su disertación hablando de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y como esa victoria de Cristo en la cruz del Calvario será la victoria para aquellos que acepten a Jesús como su salvador miren lo que él dice parecería singular cuando lo miramos desde un punto de vista que Dios consideraría preciosa la muerte de su pueblo él siempre lidió con la muerte como un enemigo es un enemigo de la raza sin embargo declara que la muerte de su pueblo es preciosa a sus ojos y mientras causa luto en la tierra por los amigos de los difuntos sin embargo el Señor mismo los considera todavía la esperanza que se les pone es una luz brillante que brilla en un lugar oscuro que alegría que bendición que hay esperanza para los que mueren en Cristo Jesús así como Cristo había declarado que él al tercer día resucitaría ¿por qué? porque él tenía esperanza en esa promesa que le hizo el padre que no lo dejaría solo por eso miren lo que sigue diciendo el pastor Stephen Haskell y cuando él está disertando este sermón quiero decirles que él fue el pastor Haskell uno de los muy pocos que en 1888 aceptó la justificación por la fe y este pionero miren qué concepto tenía de la muerte y la resurrección sigue diciendo la cita y aunque el enemigo de la raza hará todo lo posible para destruir al pueblo de Dios pero hay luz por delante y esa luz está en la resurrección de los muertos y miren cómo él declara ellos al igual que la palabra de Dios ellos saldrán es decir así como lo dijo Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 y ellos le han vencido por la sangre del cordero y Dios los mira todavía incluso cuando están muertos sus vidas aquí en la tierra y el fruto de sus vidas todavía serán bendecidos por Dios mientras dure el tiempo sigue diciendo el pastor Haskell deseo leer al lado de este otro versículo que se encuentra en el capítulo 14 de Apocalipsis que parece ser la bendición más especial así que vamos a leer qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13 porque este versículo 13 está dirigido para los que estamos viviendo en el tiempo del fin en este momento que el tiempo del fin como hemos estudiado en otros temas comenzó en 1798 después en 1833 por el pionero Guillermo Miller comenzó a dar el mensaje del primer ángel el mensaje del segundo ángel vino en 1840 a 1844 y después en ese mismo año 1844 se comenzó a predicar el mensaje del tercer ángel por eso cuando llegamos a Apocalipsis 14 donde están los tres mensajes angélicos se nos exhorta y se nos anima a leer el versículo 13 Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13 la palabra de Dios dice y oí una voz del cielo que me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante cuando nosotros vamos y leemos salmos el capítulo 116 y el versículo 15 donde comenzó el sermón del pastor Stephen Haskell consideraremos que es la misma palabra felices dichosos estimados los que de aquí en adelante como dice Apocalipsis 14 13 bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si dice el espíritu porque descansan de sus trabajos pero sus obras con ellos continúan por eso miren en la disertación del tema del pastor Stephen Haskell hablando de la victoria de Cristo en la cruz y de esa misma victoria que van a obtener los que acepten a nuestro querido y amado Salvador miren como sigue diciendo deseo leer al lado de este otro versículo que se encuentra en el capítulo 14 de Apocalipsis que parece ser la bendición más especial si es posible para los que duermen en Jesús y escuche y escuché una voz del cielo que me dice escribe bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante si dice el espíritu para que descansen de sus trabajos y sus obras los siguen estas son palabras más maravillosas y lo que los hace maravillosos para nosotros es la conexión y luego Haskell dice leeré la conexión porque era la verdad sacada a la luz a este respecto a lo que la hermana White dedicó su vida y miren lo que sigue diciendo el apóstol declara y oí una voz del cielo que decía yo escribe parecería que si bien Juan tuvo una vista desde el cierre de la obra del evangelio y mientras estamos comprometidos en ese trabajo y mientras algunos se dedicaban a ese trabajo morirían le llegó una voz del cielo desde el trono de Dios diciendo escribe escribe algo y viene una pregunta que él hace que iba a escribir aquí está la respuesta bienaventurados los muertos que de ahora en adelante mueren el señor a pesar de que es posible que esperaran vivir hasta que la verdad triunfe finalmente y vivir para ver a Cristo venir en las nubes del cielo pero si mueren no les sobrevendrá ninguna desgracia terrible por eso mi querido hermano mi querida hermana que estás mirando este estudio o que tal vez lo mirarás después es una bienaventuranza es una feliz morir en Cristo Jesús no hay por qué desesperarse no hay por qué tenerle miedo a la muerte porque ya la declaración del mismo señor Jesús y del mismo apóstol Juan y del mismo apóstol Pablo nos trae esperanza hoy en día la gente está más preocupada por la vacuna la gente está más preocupada por las catástrofes pero se les olvida que si Dios permite que pasemos al descanso seremos librados de las desgracias que le vienen a este mundo que es lo más importante lo más importante es saber que hoy en día tú debes de tener un abogado un intercesor un mediador un salvador que esté dispuesto a pagar por tus pecados eso es lo más importante debes de saber también que en la verdad presente que se debe de estar predicando en la actualidad es saber que todos compareceremos ante el tribunal de Dios y que ahorita que se están abriendo los registros en el cielo cómo está nuestro registro en la actualidad eso es la verdad presente la verdad presente es que muy pronto tu nombre y mi nombre pasará delante de Dios y cómo está nuestro registro cómo está nuestro nombre hemos aceptado a Cristo nos hemos apartado de nuestros pecados los hemos confesado hemos aceptado el manto de justicia que Cristo nos ofrece para ponerlo sobre nosotros esa es la verdadera pregunta esa es la verdadera convicción cómo estamos ahorita ese es el mensaje de la justificación por la fe el estar limpios y emblanquecidos en este momento delante de Dios por medio de los registros celestiales por eso si nuestros registros celestiales en la actualidad están limpios emblanquecidos por la sangre del cordero y si Dios nos mandara descansar no hay por qué temerle a la muerte cuántos años tenía nuestro Señor Jesucristo cuando pasó al descanso tenía 33 años y medio estaba en su plena juventud y sin embargo muchos están muriendo en la actualidad de esa misma edad muchos más jóvenes otros más viejos pero el Señor Jesucristo delante de Dios tenía un registro impecable que le mostraría el universo y que nos mostraría nosotros que confiando en Dios se puede obtener ese registro cuando lleguemos a la muerte sea de joven sea de adulto o sea de ancianos eso es la verdad presente eso es la justificación por la fe el estar día con día manteniendo por medio del poder de Cristo nuestras vestiduras blancas e inmaculadas así como Cristo las tuvo cuando llegó a la hora de descansar por eso mira lo que sigue diciendo la cita bienaventurado los muertos que de ahora en adelante mueren en el Señor a pesar de que es posible que esperaran vivir hasta que la verdad triunfe y finalmente y vivir para ver a Cristo venir en las nubes del cielo pero si mueren no les sobrevendrá ninguna desgracia pero miren como continúa el pastor Stephen Haskell pero deseo leer una o dos expresiones sobre la resurrección de los muertos porque para mí dice el pastor Haskell hay algo muy precioso en el pensamiento de la resurrección la esperanza de la resurrección ha traído consuelo al corazón de los creyentes en todas las épocas de la iglesia fue esta esperanza que el apóstol Pablo puso ante los primeros discípulos en la primera epístola a los tesalonicenses él dijo no quiero que seáis ignorante hermanos para los que duermen para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús pero miren cómo sigue avanzando él en este hermoso y precioso tema hay una expresión que deseo notar por un momento y que está en el verso 14 dice si creemos que Jesús murió y resucitó de nuevo así así como Cristo resucitó de entre los muertos así también ellos los que durmieron en Jesús traerá Dios con él y luego miren lo que dice Cristo poseía una individualidad cuando se levantó sin duda os resulta familiar que María Magdalena fue la primera en ir al sepulcro en la mañana de la resurrección y que corrió y les dijo a Pedro y a Juan que la tumba estaba vacía y entonces Pedro y Juan vinieron a ver y él Juan inclinándose y mirando hacia adentro vio lienzos tendidos pero no entró entonces vino Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio que los lienzos yacían y el sudario eso era sobre su cabeza no puesto con los lienzos sino enrollado juntos en un lugar aparte por él mismo vamos a leer donde fue tomada esta cita en el evangelio de Juan en el capítulo 20 y leeremos el versículo 3 al 10 como aparece ahí en el sermón del pastor Stephen Haskell y leeremos el evangelio de Juan capítulo 20 versículos del 3 al 10 dice la palabra de Dios Pedro entonces salió y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro es decir Juan el que está escribiendo el evangelio y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí más no entró luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza no puesto con los lienzos sino envuelto en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos entonces los discípulos se volvieron a sus casas y miren cómo sigue el pastor Haskell en esta disertación dice ahora puede parecernos extraño que Juan debería escribir esto en particular pero hay algo más que es más maravilloso aún entonces entró también el otro discípulo que vino primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no conocían la escritura como lo acabamos de leer en el evangelio de Juan no comprendían la escritura que debía resucitar de entre los muertos y luego viene una pregunta porque Juan cree y miren la respuesta vio los mismos hábitos de Cristo manifestados allí mismo en la tumba esto es una expresión muy profunda dice que Juan vio los mismos hábitos de Cristo manifestados allí en la tumba que nos quiere decir eso querido hermano querida hermana que aún después de que Cristo resucitó él mantenía el mismo carácter de cuando fue depositado en esa tumba y una vez que él resucitó él resucitó con el mismo carácter que había formado durante toda su vida cristiana por así decirlo aquí en la tierra eso es un ejemplo para nosotros que de igual manera los hijos de Dios así como Cristo cuando bajemos a la tumba si es que así Dios lo quiere cuando nosotros bajemos a la tumba bajaremos a la tumba con el carácter que hayamos formado durante nuestra vida cristiana que cuando resucitemos resucitaremos con el mismo carácter con el cual fuimos depositados en esa tumba por eso debemos de analizar y debemos de examinar y debemos de meditar que hoy por hoy nosotros debemos de estar cultivando ese carácter y debemos de estarle pidiendo a Dios que nos quite nuestras tendencias cultivadas y heredadas hacia el mal y que ponga sobre nosotros el mismo carácter que él formó mientras anduvo aquí en la tierra por eso el apóstol Pablo dice que debemos de mirarla a él como a cara descubierta en un espejo y seremos transformados a su imagen y semejanza de gloria en gloria eso es la verdad presente para este tiempo esto es parte de la justificación por la fe que así como Cristo murió y nos da la oportunidad para ser salvo también a nosotros nos toca una parte para formar ese carácter porque Cristo es un ejemplo para nosotros tanto en vida pero también así como él murió y resucitó también los que mueran en Cristo Jesús resucitarán como él resucitó por eso en la cruz nosotros debemos de comprender que debe de haber victoria sobre el pecado ese es el verdadero evangelio como lo sabemos miren lo que nos va a decir la palabra de Dios en el libro de romanos en el capítulo 1 así Pablo lo describió romanos capítulo 1 y leeremos en romanos capítulo 1 en el versículo donde nos va a enseñar que el evangelio es poder en el versículo 16 miren lo que dice la palabra de Dios romanos 1 16 porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo y miren lo que dice la Biblia porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego versículo 17 porque en el la justicia de Dios es revelada de fe en fe como está escrito más el justo por la fe vivirá se dan cuenta como el evangelio es poder para vencer el pecado por eso miren lo que sigue diciendo cuando el pastor Haskell estaba haciendo esta disertación vio los mismos hábitos de Cristo manifestados allí mismo en la tumba Juan vio el sudario colocado solo y vio la ropa de lino colocados por sí mismo y sin embargo no conocía la escritura que Cristo debía resucitar de entre los muertos pero cuando vio esto y vio el cuerpo que ya no estaba en la tumba dijo ese es Jesús ha resucitado de entre los muertos la escritura que no conocía o que no comprendía pero sabía que Cristo fue resucitado por la forma ordenada en la que quedaron el sudario y la ropa de lino donde lo dejó sigue diciendo el pastor Haskell pero hay algo que es aún más sorprendente en este capítulo tendré que leer varios versos para obtener la conexión ahora viene otro o otra escena de este capítulo y dice pero María se puso afuera en el sepulcro llorando y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentado el uno a la cabeza y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido acostado y le dijeron mujer ¿por qué lloras? ella dice a ellos porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto y cuando ella hubo dicho esto se volvió ella misma de regreso y vio a Jesús de pie y no supo que era Jesús Jesús le dijo mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella suponiendo que él era el jardinero le dijo señor si tú te lo llevaste de aquí dime dónde lo has puesto y lo llevaré lejos Jesús le dijo María y luego el pastor Haskell hace esta expresión y dice eso es todo María ella escuchó esa voz muchas veces antes ella se volvió y dijo a él Raboni es decir maestro y sigue diciendo el pastor Haskell ¿cómo le reconoció ella a él? la respuesta dice era la misma voz que había oído llamar su nombre muchas veces antes de morir entonces ella debe haberlo reconocido por su voz cuando dijo María y ella miró hacia arriba y allí de pie él Jesús se paró a la derecha a su lado Jesús le dijo no me toques porque todavía no he ido a mi padre pero vea mis hermanos y diles sumo a mi padre y a vuestro padre y a mi Dios y a vuestro Dios y miren esta este párrafo tan profundo que es de igual manera para nosotros el amor de María por el salvador era tan fuerte que no podía descansar en todo hasta que lo vio hasta que supo donde estaba y cuando se paró a su lado y dijo María en el mismo tono que había escuchado tantas veces antes ella estaba a punto de caer a sus pies y agarrarlo y adorarle a él cuando dijo no me toques cuando nosotros vamos a las sagradas escrituras encontraremos que en la biblia una mujer simboliza una iglesia y sabemos que a María Magdalena en el evangelio de Marcos en el capítulo 16 Marcos capítulo 16 y leeremos el versículo 9 nos dirá algo extraordinario que Jesús hizo con María Marcos capítulo 16 y el versículo 9 dice la palabra de Dios mas cuando Jesús Marcos 16 9 dice mas cuando Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de la cual había echado siete demonios la biblia nos registra que Jesús le había expulsado a María siete demonios la biblia no registra cuáles eran esos demonios sin embargo si sabemos que el número siete simboliza totalidad algo completo y también podemos mirar que una mujer simbólicamente representa a una iglesia esa iglesia que estuvo contaminada por demonios y pecados ahora es la iglesia que va a aparecer en el libro de Efesios capítulo cinco y leeremos el versículo veintiséis y veintisiete pero lo leeremos ya una vez que ha sido limpia y emblanquecida y que espera al esposo en el libro de Efesios capítulo cinco versículo veintiséis y veintisiete la palabra de Dios dice para santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra para presentarse la gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha es decir que así como Cristo le quitó esos siete demonios esos pecados amarilla también Cristo tiene el poder en la actualidad para limpiar a este remanente que va a esperar la venida del Hijo de Dios y que si Dios quiere que vayan al descanso cuando lleguen a ese momento llegarán con un carácter limpio y emblanquecido en la sangre del Cordero que pecados habrán vencido para eso vamos a ir en el libro de Galatas en el capítulo Galatas capítulo 5 y leeremos cuáles son los pecados de los cuales Cristo habrá limpiado a su iglesia miren lo que dice Galatas capítulo 5 y el versículo 17 en adelante aquí miraremos de los pecados de los cuales habrán sido librados los que vayan a descansar en Cristo Jesús y cuando resuciten resucitarán sin estos pecados y sin estas tendencias heredadas y cultivadas porque habrán vencido en la sangre del cordero dice el versículo 17 porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais mas si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley es decir que si somos guiados por el espíritu no seremos condenados bajo la ley o por la ley y luego dice el versículo 19 y manifiesta son las obras de la carne que son adulterio fornicación aquí vienen los demonios de los cuales Cristo hará expulsar a aquellos que como María Magdalena entregaron su vida al servicio de Cristo y Cristo los limpió y los blanqueó en esa sangre en esa victoria que él obtuvo en la cruz del calvario miren lo que dice y manifiesta son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras desenfrenos y cosas semejantes a esto de las cuales os denuncio como también ya os denuncié que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios y con cuáles frutos entonces resucitarán los que cuando lleguen al descanso así como Cristo formaron el carácter que el Espíritu Santo quiere formar dentro de ellos dice el versículo 22 más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia de dignidad bondad fe mansedumbre nos va a seguir diciendo templanza contra tales cosas no hay ley se dan cuenta lo que nos dice las sagradas escrituras por eso mis queridos hermanos para continuar e ir finalizando cuál fue el resultado de la cruz cuál fue el resultado de que Cristo haya vencido en esa cruz miren cómo va terminando el sermón del pastor Stephen Haskell Magdalena amaba al Salvador por lo que había hecho por ella al perdonar sus pecados y conectar su alma con el cielo su amor no conocía límites su amor mantuvo al Salvador detenido a la tierra por un corto tiempo al menos hasta que él se dio a conocer a ella entonces ella la primera de los discípulos en ver a Jesús informa acerca de él y predica al Salvador resucitado por eso les digo que esto es justificación por la fe este mensaje hay algo muy conmovedor en esta narrativa es esto que el Salvador aprecia tanto el amor de su gente y su gente aprecian tanto lo que ha hecho por ellos y sus corazones están tan atraídos y tan conectados con el cielo que que en él que en la resurrección conocerán al Hijo de Dios lo conocerán por su voz lo conocerán por sus hábitos conocerán sus rasgos así será finalmente con nuestros amigos saldrán como nuestro Salvador los veremos los veremos y aunque no podamos escucharlos escuchar más la voz de nuestra hermana guay en este mundo sin embargo su influencia vive recuerden que este sermón él lo está predicando en ese día cuando la mensajera del Señor había descansado y aunque no podamos escuchar más la voz de nuestra hermana Elena guay en este mundo sin embargo su influencia vive y en la resurrección si somos fieles a los mandamientos de Dios como para tener una parte con el pueblo de Dios entonces la reconoceremos la veremos y la reconoceremos será así con todo el pueblo de Dios mis queridos amigos hay una conexión viva entre el cielo y esta tierra y las promesas que el Señor ha hecho a su pueblo serán cumplidas cada uno de ellos que el Señor nos ayude a estar entre el número que se encontrará con nuestro Señor en paz el mayor esfuerzo en nuestra parte debe ser prepararse para encontrarse con su Dios y luego miren como él termina su sermón he conocido personalmente a la hermana White en mayor o menor medida durante 50 años la he visto a ella en casi todas las circunstancias de su vida y puedo decir esto con sinceridad que nunca vi a una persona más verdaderamente femenina más semejante a Cristo en todos sus caminos en todo lo que hizo de lo que era y muchos pueden testificar la misma cosa sermón de el anciano Stephen Haskell por eso mis queridos hermanos que fue lo que trajo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario trajo victoria sobre el pecado trajo la vindicación del carácter de Dios ante todo el universo que más trajo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario trajo la esperanza de que así como él murió y resucitó también así todos los que mueran en Cristo Jesús saldrán a resurrección de vida y si seguimos analizando para ir terminando encontraremos que es la misma situación que nos ocurrirá a nosotros miren lo que dice esta sí la resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en él el semblante del salvador resucitado sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos así como Jesús resucitó de los muertos han de resucitar los que duermen en él los que resuciten así como Cristo resucitó nos dice la personalidad preservada en un nuevo cuerpo nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre el espíritu el carácter del hombre vuelve a Dios para ser preservado allí en la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter te das cuenta mi querido hermano porque es que hoy en la actualidad debemos de estar formando este carácter porque con el carácter que seamos depositados en la tumba con ese mismo carácter resucitaremos ya sea en la primera resurrección o en la segunda resurrección pero es hoy que debemos de pedirle a Dios que nos dé el poder para transformar con su ayuda y nuestra ayuda este carácter a su debido tiempo Dios llamará a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan saldrá la misma forma pero estará liberada de enfermedades y de todo pecado vive otra vez con los mismos rasgos individuales de modo que el amigo reconocerá el amigo no hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componen el cuerpo antes de la muerte Dios dará a los justos muertos un cuerpo que será del agrado de él esta cita se encuentra en la segunda venida y el cielo en la página 39 conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús pueden haber estado deformados enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría sin embargo en el cuerpo glorificado su identidad será perfectamente conservada entonces nos conoceremos así como somos conocidos en la luz radiante que resplandece del rostro de Jesús reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos por eso mi querido hermano te hago la invitación en esta noche para terminar nuestro estudio ya no hay tiempo más que esperar hoy es el momento si eres nuevo te invito a que clames por ese poder para vencer toda tendencia heredada y cultivada que nos pueda cerrar las puertas del cielo recuerda Dios es justo y como hemos venido tratando durante toda esta serie Satanás fue expulsado por un pecado solamente en el cielo y de igual manera por un pecado acariciado que haya en nosotros nos cerrará las puertas a la entrada del cielo uno solamente que no podamos vencer y la palabra de Dios nos exhorta y el conflicto de los siglos nos los dice que pecado que no sea confesado ese pecado no será perdonado y un pecado que no sea perdonado no será borrado y un pecado que no sea borrado manchará nuestro registro hoy en día mucha gente está pensando más en las vacunas en las catástrofes en las guerras algunos que no digo que está mal que pensemos en eso pero eso no es verdad presente eso no es lo que el pueblo necesita en la actualidad muchos están pensando en salir de las ciudades y yo no digo que no sea malo pero antes de salir de la ciudad antes de pensar en las vacunas en las guerras en las catástrofes en el nuevo orden mundial en los jesuitas en los mazones en todo eso debemos de pensar que nuestro registro esté limpio y sin pecado porque si yo me voy fuera de la ciudad y si me voy fuera de la ciudad sin antes haberle pedido perdón a ese hermano que ofendí ese pecado me va a impedir aún aunque yo esté fuera de las ciudades que yo pueda entrar al reino de los cielos un solo pecado por eso aunque yo esté pensando en todas las noticias de la actualidad pero un pecado del cual no me haiga yo arrepentido y que no haya sido perdonado y borrado me cerrará las puertas de entrar en el cielo por eso hoy en la actualidad nos urge ponernos a cuentas con Dios por eso el Señor nos hace esta invitación pongámonos a cuentas con Dios hermanos porque el sacrificio de Cristo en la cruz del calvario es evidencia a todo el mundo y a todo el universo si ese sacrificio en la cruz tiene poder o no tiene poder te hago la invitación te hago la invitación a que medites en tu vida cristiana oremos para que el Señor nos acompañe y nos haga recordar cualquier pecado que hayamos cometido y aún no lo hayamos confesado de lo de lo que puedes contar como la arena en el mar más de lo que podrás imaginar amantísimo amantísimo dios que tu morada está en las alturas de los cielos Señor hoy más que nunca necesitamos estar a cuentas contigo y a cuentas con nuestro prójimo Señor a punto de que nuestro nombre pase delante del gran juez y como está nuestro registro Señor ¿tuvo poder el sacrificio de Cristo en nuestras vidas o no tuvo poder ¿valió la pena que haya venido tu Hijo a esta tierra o no valió la pena sabemos Señor que hay un remanente que vindicará tu carácter ante todo el universo mostrará a Satanás y a sus demonios que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ayúdanos Señor a ser de ese remanente ayúdanos Señor a ser de ese pueblo que bendica tu carácter te ruego y te suplico Señor por mis hermanos que nos acompañaron hoy aquí en este estudio por cada uno de ellos que de igual manera queremos que ese poder que emana de la cruz sea una realidad de nuestras vidas bendícelos a ellos bendice a sus familias ayúdale Señor a salir victoriosos en esta gran controversia y que otro Señor puedan mirar que en Cristo Jesús somos más que vencedores te ruego y te suplico Señor por aquellos que estarán mirando este video te ruego y te suplico por aquel hermano que no ha tomado la decisión de estar de parte tuya te ruego y te suplico Señor por aquellos que estamos dando el mensaje del tercer ángel por mis hermanos alrededor del mundo que tú les des fuerza para seguir avanzando que no se detengan que es el tiempo de levantar el estandarte de nuestro Dios y que manifestemos ante todo el universo que Dios es amor gracias mi Dios por darnos la oportunidad nuevamente de compartir un estudio más bendicen los suplicamos en el nombre de tu hijo nuestro querido y amado salvador Jesucristo amén que el Señor les bendiga mis queridos hermanos y deseamos que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes son más de lo que puedes contar como la arena en el mar más de lo que podrás imaginar y están allí hoy se cruzaron justo frente a ti te saludaron y te vieron ir apresurado como siempre vas tal vez tú eras esa luz en medio de la oscuridad tal vez tú eras el consuelo que anhelaban escuchar pero pasaste en medio de ellos sin mirar atrás pero tú ibas tan apresurado algún lugar son más de los que puedes recordar más de los que podrás llorar si los pudieras ver una vez más son muchos más porque algunos ya no los verás los que en la muerte descansando están los que han perdido su oportunidad tal vez tú eras esa luz en medio de la oscuridad tal vez tú eras el consuelo que anhelaban escuchar pero tú ibas tan apresurado a algún lugar y tú eras esa última oportunidad tú eres la luz la luz del mundo que alumbrará todos los hombres con la gloria de jesús tú eres la sal en esta tierra y mis palabras al mundo enseñar a quizás no es el momento ni el mejor lugar pero tal vez es la oportunidad de compartir a otros la verdad un día Dios te llamará ante su trono blanco los libros se abrirán frente a tu nombre un día Dios preguntará por lo que nos ha dado por cuantas cosas puso en nuestras manos dirá y dónde están los que te di dirá y dónde están los que te di dónde están los hijos que te di aquel tesoro que has recibido y la mujer que puse junto a ti porque no están aquí contigo dime dónde están los que te di Dios nos ha dado su heredad una familia que cuidar aquel jardín que Dios nos ha entregado ahora es tiempo de luchar por los que más amamos aún la gracia está de nuestro lado dirá y dónde están los que te di dirá y dónde están los que te di ¿dónde están los hijos que te di aquel tesoro que has recibido y la mujer que puse junto a ti porque no están aquí contigo dime dónde están los que te di te te ¿no? ti Son más de lo que puedes contar, como la arena en el mar, más de lo que podrás imaginar. Y están allí, hoy se cruzaron justo frente a ti, te saludaron y te vieron ir, apresurado como siempre vas. Tal vez tú eras esa luz en medio de la oscuridad, tal vez tú eras el consuelo que anhelaban escuchar. Pero pasaste en medio de ellos sin mirar atrás, pero tú ibas tan apresurado a algún lugar. Son más de lo que puedes recordar, más de lo que podrás llorar, si los pudieras ver una vez más. Son muchos más, porque algunos ya no los verás.